Déjame vivir mi vida Yo soy mujeriego, si soy un bandido Yo vago en el mundo, yo soy vagabundo Mi vida a nadie le importa Ni el camino que llevo Mi vida a nadie le importa Ni el camino que llevo A nadie le pido, a nadie le debo Y aunque no me crean, con todos me llevo Yo vago en mi mundo, yo soy vagabundo Vagabundo Un borracho Vagabundo Un perdido Vagabundo Mujeriego Vagabundo Es mi mundo Vaya con la típica Déjame vivir mi vida Yo no soy malo con nadie Déjame vivir mi vida Yo no soy malo con nadie Si soy un borracho, si soy un perdido Si soy mujeriego, si soy un bandido Yo vago en el mundo, yo soy vagabundo Mi vida a nadie le importa Mi vida a nadie le importa Ni el camino que llevo Mi vida a nadie le importa Ni el camino que llevo A nadie le pido, a nadie le debo Y aunque no me crean, con todos me llevo Yo vago en mi mundo, yo soy vagabundo Vagabundo Un borracho Vagabundo Un perdido Vagabundo Mujeriego Vagabundo Es mi mundo Vagabundo Un borracho Vagabundo Un perdido Vagabundo Vagabundo Mujeriego Vagabundo Vagabundo Es mi mundo Vagabundo Un borracho Cuando se quiere como te quise Trata de cerrar la herida que me abriste Yo he vuelto a amarte y a recordarte Pero yo no puedo ahora olvidarte Hoy es traicionera aunque yo me muera Donde yo me encuentre rogaré por tu alma Hoy es traicionera aunque yo me muera Donde yo me encuentre rogaré por tu alma Yo he vuelto a amarte y a recordarte Pero yo no puedo ahora olvidarte Tú eres la alegría que fue en mi vida Camino en las noches y no encuentro nada Hoy es traicionera aunque yo me muera Donde yo me encuentre rogaré por tu alma Hoy es traicionera aunque yo me muera Donde yo me encuentre rogaré por tu alma Hoy es traicionera aunque yo me muera Donde yo me encuentre rogaré por tu alma Hoy es traicionera aunque yo me muera Donde yo me encuentre rogaré por tu alma Cuando se quiere como te quise Trata de cerrarme Trata de cerrar la herida que me abriste Yo he vuelto a amarte y a recordarte Pero yo no puedo ahora olvidarte Hoy es traicionera aunque yo me muera Donde yo me encuentre rogaré por tu alma Hoy es traicionera aunque yo me muera Donde yo me encuentre rogaré por tu alma Hoy es traicionera aunque yo me muera Donde yo me encuentre rogaré por tu alma Hoy es traicionera aunque yo me muera Donde yo me encuentre rogaré por tu alma Donde yo me encuentre rogaré por tu alma Un amor que se me fue, otro amor que me olvidó Por el mundo yo voy penando Amorcito quien te arrullará Pobrecito que perdió su nido Sin hallar abrigo muy solito va Camina, camina ya comienza a oscurecer Y la tarde se va ocultando Y la tarde se va ocultando Amorcito que el camino va Amorcito que perdió su nido Sin hallar abrigo en el vendaval Amor, senderito del alma Que vives en mi corazón Sin ti yo he perdido la calma Senderito del alma Senderito de amor Mi comadre María Rivera En Nueva York Con mucho gusto Un amor que se me fue, otro amor que me olvidó Por el mundo yo voy penando Por el mundo yo voy penando Amorcito quien te arrullará Pobrecito que perdió su nido Sin hallar abrigo muy solito va Camina, camina ya comienza a oscurecer Y la tarde se va ocultando Amorcito que el camino va Amorcito que perdió su nido Sin hallar abrigo en el vendaval Amor, senderito del alma Que vives en mi corazón Sin ti yo he perdido la calma Senderito del alma Senderito de amor Música Mira Tú Y yo Para siempre amor Música Amor Amor Senderito del alma Que vives en mi corazón Sin ti yo he perdido la calma Senderito del alma Senderito del alma Senderito de amor Música 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 Tus besos son Los que me dan alegría Tus besos son Los que me dan el placer Tus besos son Tus besos son Son como caramelo Son caramelo Me hacen llegar al cielo Me hacen hablar con Dios Tus besos son Todo en mi vida Tus besos son Mi mundo entero Tus besos son Tus besos son Son como caramelo Son caramelo Me hacen llegar al cielo Me hacen hablar con Dios Música Vaya, vaya Juega con los oripanos Música A Bogotá Tus besos son Los que me dan alegría Tus besos son Los que me dan el placer Tus besos son Tus besos son Son como caramelo Son caramelo Me hacen llegar al cielo Me hacen llegar al cielo Me hacen hablar con Dios Tus besos son Todo en mi vida Tus besos son Mi mundo entero Tus besos son Tus besos son Son como caramelo Son caramelo Me hacen llegar al cielo Me hacen hablar con Dios Tus besos son Tus besos son Tus besos son Son como caramelo Son caramelo Me hacen llegar al cielo Me hacen hablar con Dios Tus besos son Tus besos son Tus besos son Son como caramelo Son caramelo Me hacen llegar al cielo Me hacen hablar con Dios Música Vaya con los oripanos Un saludo para la típica ¡Suscríbete! 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 Con un cigarro, calma me espera Cuando tú tardas en llegar Solo un cigarro me acompaña Porque me enseña a esperar Si es de noche, me quita el sueño Si es de día, oscuro estar ¿Dónde te has ido? ¿Por qué no vienes? Que te detiene en tu caminar ¿Dónde te has ido? ¿Por qué no vienes? Que te detiene en tu caminar ¡Sandra Lillona! Dime, ¿qué has hecho? Con mi cariño, que como un niño busca mamá Abro la puerta, no estás en casa ¿Qué es lo que pasa? ¿Dónde estás? Si es de noche, me quita el sueño Si es de día, oscuro estar ¿Dónde te has ido? ¿Por qué no vienes? Que te detiene en tu caminar ¿Dónde te has ido, por qué no vienes? Que te detiene en tu caminar Música ¡Ey! 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 ¡Verdano Garzón! ¡Espanmira con mucho sabor! ¡Epa! Estoy feliz con mi media naranja Ella es toda mi adicción Es una diosa que solo le faltaba Que la amaran como yo Esta cariñosa, lindilla, adorable Porque es comprensible como esa mujer no hay dos Ella tiene todo lo que a mí me gusta Una sabrosura que la bendicho es de Dios ¡Epa! Soy adicto a su boca ¡Sí, señor! A tus ojos, su pelo ¡Sí, señor! Tiene cuerpo de diosa ¡Sí, señor! Ella es toda mi adicción Sus carichas son como una marihuana que me traba Que me lleva hasta el cielo Que me hace olvidar quién soy, de dónde vengo Que su cuerpo es el juego El que enciende mi pasión Que ese brujo, su sacamento Y le quile a aquel amor todo momento Que sus besos me transportan A ese pariso de amor Y en Los Ángeles, California Lorena Gutiérrez La Gordita de Oro ¡Anda! Desde hace tiempo soñaba con tenerla Y mi Dios me la mandó Ya que la tengo siempre voy a quererla Soy su eterno adorador Le daré mi vida, todo mi cariño Y todo lo bello lo tendrá para el Creador Y si Dios lo quiere y me lo permite Hasta la otra vida yo le brindaré mi amor Es bombón y fricura ¡Sí, señor! Pero quita mis ansias ¡Sí, señor! Quita mis aventuras ¡Sí, señor! Ella es toda mi adicción Sus carichas son como una marihuana que me traba Que me lleva Hasta el cielo Que me hace olvidar quién soy y de dónde vengo Que su cuerpo Es el fuego El que llena mi pasión Ese embujo Su sacramento Quiere que le haga el amor todo momento Que sus besos Me transportan A ese pariso de amor ¡Oyeme! Carlos González Y Claudia ¡Qué sabor! ¡Anda! ¡Eh! ¡Y era! Por debajito, papá ¡Ay! Salvador Vázquez En nombre del timón ¡Anda! ¡Wey! Traigo la contra, la contra, pura contra Para la más amiga, tabaco y ron Tabaco, 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 tabaco y ron Tabaco, 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 tabaco y ron Porque mande, mande, que mande En el mundo siempre habrá Buena gente, mala gente El que niega, el creyente Sabio, nezo, indiferente Tabaco, 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 tabaco Tabaco, tabaco, pero tabaco, tabaco y ron Quita esa mala gana compadre Que te va a matar esa amargura Esa amargura, esa amargura Lleva compadre tu cruz Y no se la des a nadie Y no se la des a nadie Y no se la des a nadie Que todos ya llevamos una cruz Porque mande, mande, que mande En el mundo siempre habrá Buena gente, mala gente El que niega, el que miente Sabio, necio, indiferente Tabaco y ron Tabaco, tabaco, tabaco Tabaco y ron Tabaco, tabaco, pero tabaco Tabaco y ron Quita esa mala gana compadre Que te va a matar esa amargura Esa amargura, esa amargura Lleva compadre tu cruz Y no se la des a nadie Y no se la des a nadie Y no se la des a nadie Que todos ya llevamos una cruz Porque mande, mande, que mande En el mundo siempre habrá Buena gente, mala gente El que niega, el creyente Sabio, necio, indiferente Tabaco y ron Tabaco, tabaco, tabaco Tabaco y ron Tabaco, tabaco, pero tabaco Tabaco y ron Tabaco, tabaco, tabaco Tabaco y ron Tabaco, tabaco, pero tabaco Tabaco, 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 tabaco Tabaco, 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 tabaco Tabaco, 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 tabaco Tabaco, 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 tabaco Tabaco, 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 tabaco Tabaco, 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 tabaco Tabaco, 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 tabaco Que tú eras para mí, que yo era para ti, lo doy para las buenas, lo doy para las malas por siempre hasta el fin A ti se te olvidó, mataste aquel amor, tan dulce como miel, tan puro como el agua de mi manantía Por eso es que me voy y no me da dolor que sepas que otro amor es dueño del cariño que una vez te di Y por eso golpe con golpe yo pago, beso con beso devuelvo, esa es la ley del amor que yo aprendí, que yo aprendí Golpe con golpe yo pago, beso con beso devuelvo, esa es la ley del amor que yo aprendí, que yo aprendí Víctor Gutiérrez y Capitán Ramírez Hicimos una vez un pacto sagrado que además firmamos y luego juramos nunca disolver Que tú eras para mí, que yo era para ti, lo doy para las buenas, lo doy para las malas por siempre hasta el fin A ti se te olvidó, mataste aquel amor, tan dulce como miel, tan puro como el agua de mi manantía Por eso es que me voy y no me da dolor que sepas que otro amor es dueño del cariño que una vez te di Y por eso golpe con golpe yo pago, beso con beso devuelvo, esa es la ley del amor que yo aprendí, que yo aprendí Golpe con golpe yo pago, beso con beso devuelvo, esa es la ley del amor que yo aprendí, que yo aprendí Oh no Dios, ¿qué estás haciendo? Golpe con golpe yo pago, beso con beso devuelvo, esa es la ley del amor que yo aprendí, que yo aprendí Golpe con golpe yo pago, beso con beso devuelvo, esa es la ley del amor que yo aprendí, que yo aprendí Rrrrrito Ayer regresé a buscarte vida mía No te encontré, qué mala suerte tenía Amor, amor, si me escuchas ven a mí Mi corazón abrió las puertas para mí Todo el rencor lo olvidé Alegría y amor solo hay en mi corazón Alegría y amor solo hay en mi corazón Triste me fui por la calle sollozando La ciudad sin ti como invierno sin verano Pero al saber que pronto regresará Mi corazón se ha dedicado a cantar Todo el rencor lo olvidé Alegría y amor solo hay en mi corazón Alegría y amor solo hay en mi corazón Alegría y amor solo hay en mi corazón Sintonía total Pregunté por ti, mis amigos, tus amigas No saben de ti, dónde te hayas escondida Amor, amor, si me escuchas ven a mí Mi corazón abrió las puertas para mí Todo el rencor lo olvidé Todo el rencor lo olvidé Alegría y amor solo hay en mi corazón Alegría y amor solo hay en mi corazón Acurruca lo negra, anda Y eva Cali, Cali, Medellín con mucho sabor Y con gozar, anda En Bucaramanga Bogotá, con mucho gusto Y con mucho gusto, anda Don, 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 don ¡Suscríbete al canal! 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 Me volví loco una vez yo creí, que si amaba nunca iba a sufrir Yo le di todo, le entregué el corazón, era su esclavo pero nunca me amó No, no, no vuelvo a amar y que se vaya el amor No, no vuelvo a amar y que se vaya el amor Estoy sintiendo que el amor vuelve ya, pero esta vez yo no lo dejaré entrar Que toque otra puerta que la mía se cerró, que arme su trampa donde no lo vea yo No, no, no vuelvo a amar y que se vaya el amor No, no, no vuelvo a amar y que se vaya el amor No, no, no vuelvo a amar y que se vaya el amor No, no, no vuelvo a amar y que se vaya el amor Adiós pues, mi lamento, andino Ah, pero me lo vais a decir Adonai, ¿por qué te casaste? Adonai Adonai, ¿por qué no esperaste mi amor? Adonai, por ti se forjó mi pasión Por ti corre siempre veloz la sangre de mi corazón Adonai, ¿por qué te casaste? Adonai Adonai, ¿por qué no esperaste mi amor? Adonai, por ti se forjó mi pasión Por ti corre siempre veloz la sangre de mi corazón ¿Por qué te casaste? Adonai y no me esperaste Adonai, te sigo queriendo Adonai, te iré persiguiendo ¿Por qué te casaste? Adonai y no me esperaste Adonai, te sigo queriendo Adonai, te iré persiguiendo Oye, pulata, donde te cojas no te doy tiempo Montar en el caballo Pero sé que tú te tendrás que acordar Yo sé bien que mis labios han jugueteado en tu piel Que soy la mitad de tu ser Recuérdalo bien Adonai Pero sé que tú te tendrás que acordar Yo sé bien que tú no podrás olvidar Que mis labios han jugueteado en tu piel Que soy la mitad de tu ser Recuérdalo bien Adonai ¿Por qué te casaste? Adonai y no me esperaste Adonai, te sigo queriendo Adonai, te iré persiguiendo ¿Por qué te casaste? Adonai y no me esperaste Adonai, te sigo queriendo Adonai, te iré persiguiendo Adonai, te sigo queriendo ¡Bien, bien, bien! ¡Bien, bien, 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 bien! ¡Vamos! ¡Bien, bien, bien, bien! ¡Ay, ay, ay! ¡Un ch Sacarelloよね! Música Cuando leas esta carta, estaré ya muy lejos Y en la noche las estrellas, alumbrarán mi camino Lloraré como un niño, porque perdí tu cariño Música Adiós amor, adiós mi bien, le ruego al señor que seas feliz Y tú al leer mi carta final, comprenderás que no cumplí el juramento Adiós amor, adiós mi bien, le ruego al señor que seas feliz Y tú al leer mi carta final, comprenderás que no cumplí el juramento Música Adiós amor, adiós mi bien, le ruego al señor que seas feliz Y tú al leer mi carta final, comprenderás que no cumplí el juramento Adiós amor, adiós mi bien, le ruego al señor que seas feliz Y tú al leer mi carta final, comprenderás que no cumplí el juramento Música Adiós amor, adiós mi bien, le ruego al señor que seas feliz Y tú al leer mi carta final, comprenderás que no cumplí el juramento Adiós amor, adiós mi bien, le ruego al señor que seas feliz Y tú al leer mi carta final, comprenderás que no cumplí el juramento Y tú al leer mi carta final, comprenderás que no cumplí el juramento Bueno, llegó el hijo de Tuto, muchachos Música ¡Ey! 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 El hijo de puta es gerente de la factoría donde laboro yo Él trata muy mal a la gente con ese salario que nos implantó Con esta vida tan perra de esta gorda le ando la voy a acabar Ya no aguanto este tarado del patrón mastic y no puedo tragar Yo sudado como una breva pa' que otro consiga por un virjornal Y el otro ahí en la oficina jartando wikillos sin mercar A las cinco de la mañana estoy levantado tomando agua y sal Porque ya ni agüe panela lo que borda de amor podemos tomar raíz A las diez de la mañana llega el hijo de puta sin saludar Diciendo trabaje amigo que ese negocio es para entregar A las diez de la mañana llega el hijo de puta sin saludar Diciendo trabaje amigo que ese negocio es para entregar Que carro bonito tiene el hijo de puta Que casa bonita tiene el hijo de puta Que mujer bonita tiene el hijo de puta Que ropa bonita tiene el hijo de puta En el curso de la mañana llegaron Que cayó el hijo de puta ¡Ada! ¿Cómo te parece? Simón Sánchez ¡Ada! Me provoca contestarle trabajar mejor como lo hago yo Yo por un jornal tan bajo no le corro a nadie se lo juro yo Como es posible señor que uno muerto de hambre pueda trabajar Que me suba el ojo, dale el palparecido y me pueda afanar A la día de la mañana llega el hijo en tuta sin saludar Diciendo trabaje amigo que este negocio es para entregar A la día de la mañana llega el hijo en tuta sin saludar Diciendo trabaje amigo que este negocio es para entregar Que carro bonito, tiene el hijo en tuta Que mujer bonita, tiene el hijo en tuta Que casa bonita, tiene el hijo en tuta Que ropa bonita, tiene el hijo en tuta Y pero le conocen un secreto que tiene por ahí Que cuando toma se le moja la calor Hay hijo en tuta Música 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 Gracias.